Bien, pues nada, esta es la ventana principal de Blackboard Collaborate. Cuando accedemos, hemos iniciado la sesión y entonces ha cargado con nuestro nombre y apellidos la sesión y accedemos aquí. Nos sale un mensaje en mitad de la pantalla que nos dice que nosotros de momento somos la única persona en la sala. Si hubiésemos marcado la parte de admisión temprana, pues es posible que nos encontrásemos ya con algún usuario esperando a que llegásemos. Bien, pues entonces nada, en esta pantalla aquí en medio es donde vamos a poder compartir un PowerPoint, donde vamos a compartir un PDF, un archivo, una pantalla, una aplicación y lo que verán el resto de asistentes. Si activamos nuestro vídeo, ahí en medio es donde van a aparecer los vídeos de los diferentes asistentes, que en este caso podemos ser hasta 250 simultáneos ahora mismo, lo que pasa que es una locura hacer una videoconferencia con 250 cámaras de vídeo activas a la vez, porque no es manejable. Lo normal es que las cámaras que permanezcan activas sean las cámaras de los ponentes, en este caso en la videoconferencia. Pero bueno, en cuanto a las diferentes partes de la pantalla, pues bueno, aquí en la parte inferior vemos que tenemos un icono, un primer icono que se llama Mi estado y ajustes. El segundo icono sería el que nos activaría el micrófono de nuestro, para que el resto de participantes nos pudiese escuchar. El siguiente icono es el que nos permite compartir vídeo, activar nuestra cámara web, como es normal. Y el siguiente icono es para levantar la mano, pues cuando hay una videoconferencia en marcha, pues como para decirle al moderador, oye, que yo quiero hablar, quiero participar. Y entonces pues le podríamos dar permiso. Bien, en la parte inferior derecha veréis que hay un icono de color así morado, rosa, que es el panel de Collaborate. Cuando pinchamos ahí, en este panel de Collaborate, vamos a encontrarnos cuatro iconos principales. El primero de ellos es el de chat, que tiene que ver con todo lo que es chatear en la videoconferencia, con todos los participantes de la videoconferencia, o solo con los moderadores. Vamos a encontrar también el botón de asistentes, que el botón de asistentes es donde me va a aparecer a mí una lista de todos los moderadores, todos los presentadores, todos los participantes que vayan acudiendo. En este caso, pues en nuestra videoconferencia, pues aquí seremos 20 o los que proceda. Y eso, pues hasta un máximo de 250 asistentes, aunque se permiten 500, pero si lo notificamos con anterioridad a Blackboard Collaborate. Bien, el siguiente icono es el que corresponde a compartir contenido, que ahora hablaremos un poco más de él. Y el último de los iconos se llama mis ajustes. Mis ajustes nos permitiría en un momento dado acceder a una especie de asistente para comprobar si nuestra cámara y nuestro micrófono, si funcionan bien. Entonces podríamos pinchar en esa opción para poner en marcha ese asistente sin ningún tipo de problema. Podremos aquí manejar el volumen del altavoz y el micrófono, ponerlo a nuestro gusto y demás. Y también se puede marcar aquí ajustes de notificaciones, si queremos que se nos avise de ciertas cosas o no. Y también podemos acceder a los ajustes de la sesión, que era algo parecido a lo que vimos en otro vídeo anterior, donde se dice lo que pueden hacer los participantes. Si pueden compartir audio, vídeo, escribir en el chat o dibujar, por ejemplo. Y nada, pues en este caso yo tengo aquí una foto, una cabecita, pues porque está bien que cuando yo no tenga mi vídeo activo, pues por lo menos aparezca una pequeña imagen, queda bien. Así que pues nada, puedo pinchar ahí arriba en el lápiz. Y aquí podría en un momento dado, bien, hacer una captura desde nuestra cámara web y hacernos una foto utilizando nuestra webcam o pinchar y cargar una desde el escritorio o desde donde sea, ¿vale? La abrimos, la ponemos ahí. Al final podemos encuadrar la imagen y decir, bueno, pues la quiero un poco más pequeña y que salga solamente la cabeza, ¿vale? Tal y como estamos haciendo aquí, cuando acabamos le damos al botón me gusta y arreglado, ¿vale? Veis que se ha quedado únicamente entonces la cabeza. Y nada, pues simplemente ya está. Le damos luego al botón guardar y esa imagen es la que se queda ya y la que el resto de gente va a ver, ¿vale? Por eso me aparecía a mí. En este caso vosotros en un principio imagino que la tendríais ahí vacía, sin nada. Vale, y luego estábamos hablando de los diferentes iconos. Este es el de configuración, pero el tercero era el de compartir contenido. Y este, el icono de compartir contenido, yo creo que es el que más vais a usar a no ser, vamos, si es una videoconferencia la que vais a hacer para reuniones, pues una videoconferencia para reuniones simplemente con activar el vídeo y activar el audio es suficiente. Pero en este caso, pues si queremos dar clases, si es para docencia, para una tutoría, si es para una presentación que queremos hacer, pues sí que es necesario utilizar toda esta parte de aquí de compartir contenido. Y podemos compartir no solo este contenido que aparece aquí, sino más cosas. Ahora lo vamos a ver.